¿Cómo están estudiantes? Hay muchas preguntas acerca de cómo compartir la tarea. Entonces, vamos a ver de resolverles ese problema. A ver, estamos hablando específicamente, bueno, ya me encuentro como estudiante en Informática Médica 2020, Grupo DF. Para el otro grupo es lo mismo. El soporte es de estructura. Aquí les he dado las capturas de pantalla, de cómo hacer la bibliografía. Y aquí está el documento. Este documento todos tienen una copia. Entonces, yo entro a este documento, pongo los gráficos, pongo el texto, hago las referencias bibliográficas, he hecho una tarea de un buen tiempo, ¿no? Recuerden que con el tax draft voy a poder ver cuánto tiempo le han dedicado y otros elementos más. Entonces, voy a poner, voy a aprovechar, en este caso voy a indicarles cómo poner la referencia bibliográfica. Tengo aquí, voy a borrar esto acá. Posiciono mi cursor una vez que he copiado, copiar y pegar de alguna página web. Y luego lo que hago es irme a complementos, herramientas, perdón, explorar. En esta parte me sale el explorador aquí en buscar. Entonces, yo me voy a ir aquí y voy a decirle placa madre. ¿Lo ven? Es una placa madre. Entonces, no voy a usar Wikipedia, hemos dicho. Me voy a ir aquí, definición de placa madre. Entonces, aquí está placa madre. Bueno, pero no me pongan solamente el significado y demás, sino qué es una placa madre, para qué es cierto. Entonces, copio esto. Una vez que copio eso, agarro, copio y me voy aquí al documento, al documento, perdón. Y pongo esa página, control B, enter y aquí aparece. Definición placa madre, ¿qué es el significado? Siempre va a aparecer al principio la web que estoy buscando. Pongo el cursor ahí y me fijo primeramente que está en formato APA, apretando estos tres, estos tres, tres puntitos seguidos. Elijo APA y fíjense, aquí está lo que estoy buscando y agrego. Agregar cita como nota al pie. Ya está. Ha aparecido el número 2, porque aquí arriba está el número 1 y lo va a hacer de forma automática. Si pusiera 1 aquí, este se va a convertir en 3. Entonces, pero lo bueno es que ya está aquí abajo mi referencia. Y lo mismo con las imágenes, por favor. Ok. Una vez que he hecho mi trabajo, lo cierro. A ver. Algo que quería que vean es esto. Perdón, voy a estar volviendo a abrir. Y aquí el nombre que yo tengo como estudiante es estadística aplicada. Entonces, aquí aparecerá su nombre y a continuación el texto. Esto significa que este documento es solo para ti. Bueno, voy a volver a cerrar. Estoy entregando. Y aquí, ver tarea. ¿Sí? Soportes, estructuras de información. Abro esto y me voy ya también a ver tarea. Por si acaso, esta es la guía de evaluación. Entonces, ¿qué estamos evaluando? La cantidad de gráficos que están poniendo, la cantidad de referencias y el tiempo que le están dedicando al trabajo. Por si acaso. Entonces, digo, ver tarea. Y aquí están. Aquí me pueden mandar un comentario. Fue muy fácil. Gracias. Y si se fijan. Bueno, aquí es lo que yo voy a calificar. Y aquí está. Miren. Ha aparecido el documento automáticamente. Acá. Listo para enviar. Entonces, yo agarro y le digo entregar. Entregar. Y listo. Ya entregué. Entonces, si vemos con la vista del profesor. ¿Qué es esto? Me voy a ir acá. La vista del profesor. Y voy a ir a calificaciones. Busco estadística aplicada. Ahí está. Eso es estadística aplicada. El docente ya está viendo esto. Ha entregado el cuestionario de individuales de infraestructuras de mi formación. Aquí está. Y ahí está entregada. ¿Sí? Entonces, otra forma de que va a haber docentes calificaciones. Y va a ir aquí a estadística aplicada. O mejor dicho, a la práctica actual. O mejor dicho, a la práctica actual. Entonces, ahí están los que han entregado. Yo he entregado. Ahí está estadística aplicada. Entonces, solo falta que califiquen. Entonces, los entregados son solo esos. El docente va a abrir tu trabajo. Va a revisar tu trabajo. Y va a calificar en función estos tres criterios. ¿Listo? Entonces, te voy a poner una nota. Entonces, esperamos el 100. Y luego te va a devolver. Y te va a llegar un correo electrónico con tu nota. ¿Ok? Bueno, espero que esto les haya ayudado. Un saludo. Y hasta el próximo video.